Te enseño a crear tu landing page o página de venta desde cero y gratis con una de las plataformas que ha tomado mayor viralidad en el mercado, System.io. Además de que te voy a enseñar a hacer tu página de ventas para que puedas vender tus productos, servicios o productos digitales, te voy a mostrar cuál es la forma y el paso a paso para promocionar tu producto o servicio con campañas de Facebook Ads. Así que en este tutorial súper completo, al final podrás comenzar a vender tus productos y servicios. Comencemos. ¿Qué necesitas para vender tus productos y servicios en Internet? Una landing page. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la página web y la landing page? La página web se enfoca en mostrar todo tu contenido, ser el portafolio, tener los menús, hablar de tus servicios, hablar de muchísima información, mientras que la landing page es una página mucho más minimalista que solo se enfoca en dos acciones, o conseguir ventas o captar los datos de clientes potenciales. Por eso, si tú quieres hacer publicidad para vender por Internet, no utilizamos la página web. Utilizamos una landing page de cada uno de tus productos o servicios. ¿Qué vamos a ver en este súper tutorial? Uno, ¿qué es System y cómo funciona para crear nuestra página de venta? ¿Cuál es la estructura ganadora de una página de venta que te ayude realmente a convertir desconocidos en clientes? ¿Cómo crear nuestra landing page utilizando plantillas súper sencillas en español? Y también, ¿cómo crearla desde cero? ¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial para crear textos, imágenes y más contenido que te ayude a vender? Y finalmente, te voy a mostrar qué es Facebook Ads, la plataforma de publicidad de Facebook, Instagram, Whatsapp, y cómo crear tu primer campaña para comenzar a vender. ¿Qué onda chicos? Soy Camilo Barbosa TV. No olvides que si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital, te invito a que me sigas en todas las redes como Camilo Barbosa TV, te suscribas al canal, actives la campanita y me dejes un comentario. ¿Qué es una landing page? Es una mini página que está enfocada en dos acciones. O conseguir ventas o captar los datos del cliente potencial. No tiene ningún otro objetivo. Para crear nuestra landing page, vamos a utilizar la plataforma System.io. ¿Por qué me encanta la plataforma? Porque tiene un plan gratis que tú puedes utilizar para crear tu primer página de venta. Totalmente gratis. Quede System es una plataforma todo en uno que te va a permitir desde hacer embudos de venta o páginas de venta, te permite hacer estrategias de email marketing, crear tu página web, puedes gestionar tus afiliados, vender tus cursos. Vamos a ir a la parte superior donde dice precios. Y mira que tenemos un plan gratis. Este plan gratis, ¿para qué? Pero está muy bueno. Puedes tener acá hasta 2,000 contactos a los que les puedes enviar o hacer campañas de email marketing, notificaciones, campañas de venta. Te permite crear tres embudos de venta. Te permite también crear un blog. Te permite publicar un curso gratis y tener estudiantes ilimitados. Así que abajo de este video vas a encontrar el link para que crees tu cuenta totalmente gratis. Pero chicos, conseguí también una oferta directamente con System para toda la comunidad. ¿Cómo funciona? Si tú quisieras comprar un plan anual, mira que te hacen un descuento del 30%. Y si tú quieres entrar en el plan anual del plan startup, que funciona increíble para cualquier negocio, para que automatices todo tu negocio. Nos habilitaron, chicos, para ustedes un descuento del 40% en el plan anual. Así que no van a encontrar este descuento en ningún sitio de internet. Chicos, es una invitación para que se ahorren una buena plata. Así que le decimos, comenzar gratis. Y para crear nuestra cuenta es facilísimo. Simplemente le damos clic en comienza gratis y ponemos un correo electrónico. Le damos clic en crear mi cuenta gratis. Y él nos dice, ok, ya te enviamos un correo de confirmación para que lo valides. Por acá ya me llegó. Y mira lo que nos dice, para acceder a tu cuenta simplemente das clic en confirmar tu cuenta. Y te dice que confirmes tu contraseña. O sea, pones una contraseña. Y ya estamos dentro de la plataforma. ¿Cómo funciona? Es una plataforma todo en uno que te va a llevar los registros de absolutamente todo. ¿Cuál es la estructura que debe tener una página de ventas? Chicos, tómenle impresión de pantalla esta página. Una página que esté enfocada en ayudarte a aumentar tus ventas, una landing page, debe tener lo siguiente. Uno, el encabezado, donde nosotros vamos a hablar de la transformación. Tu producto o servicio, ¿qué es lo que le promete? ¿Qué transformación o un beneficio súper principal hacia el cliente final? Dos, un subtítulo donde refuerces directamente tu promesa. Tres, un video o una imagen de venta. Te recomiendo más el video. De un minuto te queda bien. Call to action, ¿qué significa el CTA? Botones de llamada o la acción, que le diga al usuario, comprar ahora o deja tus datos para que nuestro equipo de ventas te contacte. Luego, descripción del producto o servicio. Los beneficios claves en detalle de lo que tú estás vendiendo. Pruebas sociales, testimonios, reseñas. Sellos de calidad que te ayuden a aumentar tu validación. Y confianza por parte del cliente. Y finalmente, ofrecer bonus o garantías, que el usuario siempre quiere tener esa garantía de que no va a perder su dinero. Y podemos utilizar como una estrategia extra la escasez o la urgencia. Decir, ok, quedan tantas horas o días para que se acabe la oferta o tenemos pocos cupos. Para crear nuestra landing page desde cero, ya estamos entonces dentro de System. Vamos a ir a la parte superior donde dice sitios web y nos vamos a parar en túneles. Túneles es lo mismo de embudo o funnel de venta. Nosotros, al crear una landing page, estamos creando un embudo. ¿Qué significa un embudo? Son los diferentes pasos que como estrategas digitales nosotros creamos para llevar a un usuario desde la etapa de desconocidos que no nos conocen hasta que termine comprando un producto. Entonces, ¿el embudo que estamos trabajando cómo es? Tú ya debes tener redes sociales donde están llegando nuevos usuarios a conocerte. Además, nosotros vamos a crear anuncios para llegar a diferentes personas, a muchísimas personas y aumentar nuestra posibilidad de venta. Esos usuarios van a llegar a nuestra landing page o página de venta y pueden llegar a comprar en línea o tú puedes encargarte de cerrar esa venta por WhatsApp, por teléfono, por videollamada o de forma presencial. Estamos en System. Le digo sitios web, túneles y le vamos a decir crear. Él nos dice qué quieres crear. ¿Ok? Entonces, acá nos va a decir, primero, nombre. Le podemos poner el nombre de nuestro negocio. Yo le diría Master Ads es nuestro negocio o hacer el nombre global de esa landing page. Luego nos dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres crear audiencias? ¿Quieres vender? ¿Quieres hacer un túnel o una página personalizada? ¿O quieres crear un webinar automatizado? Bien interesante. Vamos a seleccionar, chicos, vender. ¿Listo? Vender. Y en la parte inferior te dice, ¿cuál es tu moneda? Ya que si yo, por ejemplo, estoy vendiendo un producto, le puedo decir, yo estoy vendiendo en dólares. Entonces, acá me sale dólar estadounidense. O yo estoy vendiendo, por ejemplo, en pesos colombianos. Y yo podría vender ese producto en pesos colombianos, pesos argentinos, pesos chilenos, soles, dólares, euros. ¿Listo? Le digo guardar. Y al costado izquierdo nos van a decir los túneles o páginas que hemos creado. En este caso le doy clic a la que acabé de crear. Y entramos dentro del panel de edición de nuestros túneles o embudos o landing page. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero mostrarte primero cómo funciona un embudo. Un embudo está dividido de varias etapas. Normalmente son una página de venta o captura y una página de agradecimiento. Tú has visto que, por ejemplo, cuando compras en Amazon, tú compras un producto. Le dices agregar al carrito. Y esto es un embudo. Si ves, va etapa por etapa, paso por paso. Y cuando yo termino de comprar un producto, me dice, gracias, tu producto ya ha sido enviado a tu casa. O gracias, nuestro equipo de soporte se va a comunicar contigo. Eso es un embudo. Diferentes pasos o etapas para lograr una venta. Aquí en System también las podemos crear. Yo puedo definir, por ejemplo, mi página de pago o mi página de venta del producto. Luego página de agradecimiento. O también tener una página donde el usuario pague en línea. Mira lo que yo voy a hacer. Al costado izquierdo dice agregar etapa. Le voy a dar clic. Y le vamos a poner aquí. Página de venta. Ya que esa es la que vamos a crear. Y en la parte inferior dice, tipo, ya System cuenta con miles de plantillas. De páginas de captura. Formularios en línea. Páginas de agradecimiento. Páginas de venta. Página para vender un producto más barato o uno más caro. Páginas para webinars. Registros de webinars que te va a servir un montón. Yo le voy a decir página de venta. Guardar. Y mire que al costado izquierdo me creó toda una tapa y yo la puedo mover de primeras. Y yo tendría página de ventas, página de pago, página de agradecimiento. ¿Qué es lo que yo me voy a concentrar solamente? Voy a borrar la página de pago. Y voy a borrar la página de agradecimiento. Y solo voy a dejar página de venta. Ya que nos estamos enfocando en este super tutorial. Cómo crear esa página de venta. Al costado derecho mira lo que tenemos. Diferentes plantillas de diferentes industrias que te ayudarían a vender. Yo puedo comenzar a revisar esas diferentes plantillas. A ver cuál me gusta. Si te gusta alguna simplemente. Le das clic en vista previa. Y mira que ya es una plantilla que tiene hasta los textos según la estructura que hablamos. Un headline, descripción, un botón de llamada a la acción, una imagen o un video. Imágenes de validación, los beneficios. Mira que yo puedo personalizar todo. Así que lo que yo voy a hacer es. En el que me haya gustado le digo seleccionar. Y ya entramos ahora en modo de edición de esa página. Y vamos a tener también diferentes complementos aquí en System. Lo primero que yo puedo hacer es. Visualizar la página. Dos, editar la página para entrar en modo de edición. Y cambiar absolutamente toda la información. Imágenes, textos, lo que quieras. Y hay algo que me parece increíble. Y creo yo, chicos, después de haber trabajado con muchas páginas del mercado. Que te ofrece de forma muy sencilla. Que automatices la información al interior de la página. Por ejemplo, que si alguien le da clic. O llena el formulario dentro de esa página de venta. Yo le diga agregar automatización. Envíale un email. O también me permite hacer pruebas A-B. Y es yo crear dos o tres páginas diferentes. Para ver cuál me ayuda a vender más. También tiene un módulo de estadísticas y ventas. Que te va a decir cómo vas. Tienes un módulo de leads. Donde te va a dejar de forma ordenada como un Excel. Todas las personas que han visitado o llenado tu formulario. O sea, tú puedes tener ahí la descarga. De un documento para entregárselo a tu equipo de ventas. O que tú contactes a cada uno. Tienes también un sistema de ventas. Y configuración también aquí de plazos. ¿Listo? Entonces, me voy a configuración. Y le digo editar página. Y aquí comenzamos a editar todo. Date cuenta que cuando yo le doy clic. Mira. Se me habilita. Cada vez que le doy clic en la información. Se me habilita al costado izquierdo. Módulos de edición. Donde me dice. ¿Quieres poner la letra más pequeña? Más grande. ¿Quieres variar la altura? Los colores. Así que lo que vamos a hacer. Es comenzar a variar la página. Los contenidos de nuestra página de venta. Según la estructura que te compartí antes. Así que vamos a llenar esta información. Y quiero compartirte un súper truco con inteligencia artificial. De cómo podemos nosotros trabajar los textos de venta. Existen tres herramientas de inteligencia artificial. Que te van a permitir crear textos. Ayudarte a analizar tu negocio para darte ideas. También te permiten crear imágenes. Y en general son plataformas de contenido generativo. Te permiten generar contenido y analizar contenido. Así que te recomiendo. ChatGPT. Microsoft Copilot. Y de Google Gemini o Gemini. Las tres tienen plan gratuito. Te muestro cómo utilizar ChatGPT para crear los textos de venta para tu página. Mucha atención. Entonces, para nosotros crear textos de venta, chicos. Y esto aplica para campañas de venta con redes sociales. Y para construir una página que realmente les ayude a generar ventas. Tenemos que responder estas preguntas. ¿Cuál es tu servicio o producto? ¿Cuál es el tipo de cliente al que le quieres vender en detalle? En detalle. La promesa o la transformación. Realmente, tu producto o servicio ayuda a conseguir qué. ¿Cuál es ese beneficio principal que me permite lograr? Y más detalles. Que tú digas, voy a dar estos bonos. Tiene garantía. Tiene soporte. Etc. Entonces, este es el prompt. Actúa como experto en marketing y diseño de páginas de venta. Crea toda la información para una landing page. Que tendrá como fin vender y captar datos de clientes potenciales. A partir de mi servicio o producto. Y llenamos lo que está en paréntesis. Servicio o producto. Tipo de cliente. Mi promesa. Y transformación. Imagínate que yo soy un profesional que gestiona la contabilidad de profesionales, pymes, emprendedores. Entonces, voy a copiar este texto y lo voy a llevar a ChatGPT. Aquí dentro del canal de YouTube, chicos, ya tenemos más tutoriales sobre ChatGPT. Abajo también te voy a compartir más tutoriales para que vayas y los revises. Así que, ¿qué ondas? Entro en ChatGPT y pego el texto. ¿Listo? Y comienzo a rellenar la información. Entonces, a partir de mi servicio o producto. Gestión de contabilidad. ¿Listo? Tipo de cliente. Emprendedores. Freelance. Comienzo a decir a quién yo le presto mi tipo de cliente o producto. ¿Cuál es mi promesa o transformación? Y voy a decir que mi promesa es apoyar y optimizar los procesos de administración de una empresa. Así que le doy Enter. Y mira lo que vamos a tener. Estructura para una landing page. Entonces, headline. Transforma la gestión contable de tu negocio. Y enfócate en lo que mejor sabes hacer. ¿Listo? O sea, estamos vendiéndole el servicio. El cliente, en este caso, no debería enfocarse en su gestión. Sino que nosotros le vamos a prestar ese servicio. Subtítulo. Déjanos manejar tus finanzas. Bien. Llamado a la acción. Reserva una consulta gratuita y descubre cómo podemos optimizar tu contabilidad. ¿Listo? Yo podría vender el servicio en línea o que me dejen sus datos para que mi equipo se encargue de venderles por teléfono o por cita. Beneficios. Ahorro de tiempo. Optimización. Cumplimiento. ¿Cuál es el problema? Solución. Como emprendedor o freelance, sabes que llevar las cuentas puede ser una tarea complicada. Testimonios. Llamado a la acción. ¿Cómo funciona todo lo que nosotros vamos a hacer? Así que vamos a poner estos datos directamente en la landing page. Así que vamos a continuar creando nuestra landing page. Ya nosotros elegimos, chicos, una plantilla. ¿Cómo vamos a editar esta información? Cada vez que nos paramos encima, yo puedo ir cambiando la información. Por ejemplo, voy a cambiar primero esto. ¿Listo? Esta información. Así que en ChatGPT, el headline, yo lo voy a decir aquí encabezado. Transformamos la gestión contable. ¿Listo? Y voy copiando los textos. Entonces, mira que lo voy copiando y yo podría seleccionarlo todo y decirle negrilla. Y lo que esté más interesante, entonces transforma la gestión. Acá, transforma la gestión contable de tu negocio. La puedo decir, no, eso yo quiero que sea el color que está relacionado a mi identidad. En este ejemplo, que es un moradito, medio azul. Entonces, comienzo a cambiar cada una de la información. Yo en la parte de arriba puedo dejar el logo. Pondría mi logo de mi negocio, así que me paro encima. Y al costado izquierdo le digo, donde dice archivo de imagen, le digo subir, seleccionar archivo y puedo ir subiendo el logo directamente de mi negocio. Para una landing page, yo no debería dejar menú, chicos. Le debería decir eliminar y solamente tener mi logo. Y donde dice empieza hoy, ese puede ser que nos lleve directamente a WhatsApp. Mira que yo podría decir, ok, no, yo quiero que me contacten, por ejemplo, por WhatsApp. Le doy clic y al costado izquierdo dice acción. Yo los podría llevar o a la siguiente etapa del funnel o a mi WhatsApp o a un formulario de registro. Le voy a decir, abrir URL. Y mira que directamente, si tú miras en Google, generar enlace de WhatsApp. Yo le puedo decir, crear enlace de WhatsApp. Simplemente pongo mi número de teléfono. Un mensaje. Hola, estoy interesado en el servicio. Le digo generar mi link. Y él nos genera este link. Mira que lo va a copiar. Y aquí directamente en el editor, en el botón al costado izquierdo, le digo, esa es la URL. Entonces, aquí yo ya puedo comenzar a cerrar ventas por WhatsApp. Luego la imagen. Mira que esta imagen la voy a decir, borrar. Clic, borrar. Y al costado izquierdo, en elementos, tenemos elementos y bloques donde yo puedo ir editando toda la información. Busco acá, video, arrastro el icono de video, lo arrastro. Y ahí le doy click al costado izquierdo, pongo la URL de mi video de YouTube. Comienza a hacerlo de forma gratuita. Luego ya cuando tengas más dinero para invertir, tú podrías decir, no, voy a utilizar otras herramientas pagas. Como Wistia, Vitorp, Vimeo, que son servicios dedicados para poner videos de venta. ¿Listo? Y vamos arreglando cada aspecto. También yo puedo ir agregando o arreglando las márgenes. Te das cuenta que, por ejemplo, este texto se ve abajo y este video se ve muy arriba. Yo podría pararme encima del video. Y al costado izquierdo, busco algo que se llame márgenes. Mira, márgenes. Y yo podría decir, le voy a meter más margen. De solamente del lado de arriba. Mira. Para bajar todo el video y que me comienza a quedar más ajustado. Luego voy cambiando los datos. Voy a dejar estos logos. O no, le digo, no, lo voy a borrar. Luego, acá debería ir la descripción. Así que me voy a ChatGPT. Entonces, copio el texto. Control C o clic derecho. Copiar. Y vengo y lo pego acá. Y mira cómo se comienza a ver. Transforma la gestión contable. Nuestro video de ventas. Empezar. Comenzamos a pegar los beneficios. Entonces, beneficios. Acá, ahorra tiempo, optimización de recursos, cumplimiento legal. Acá, selecciono, pego. Y este ahorro de tiempo. Mira qué sería el título. Y mira cómo se comienza a ver. Ahorro de tiempo. Beneficios. ¿Cómo se comienza a ver? Muy bien. Voy pegando y reemplazando cada una de esta información. También puedo hacer el diseño de una imagen. Y yo te recomiendo que para el diseño de una imagen lo hagas en Canva. Entonces, Canva.com nos permite crear todo tipo de diseños. Yo le podría decir crear un diseño. Estilo cuadrado. Post para Instagram. Y mira que al costado izquierdo donde dice diseño. Voy a escribir contabilidad. Y yo puedo hacer mirar cuál me gusta. Y mira que podría decir. Ah, ok. Voy a poner acá nuestros servicios. Y personalizo una imagen para que mi página de venta se vea muy pro. Al costado derecho en compartir. Yo le puedo decir descargar como imagen. Y la comienzo a incluir acá. Vengo acá. Le doy clic. Le digo al costado izquierdo. Subir nueva imagen. Seleccionar archivo. Y busco una imagen que yo ya haya descargado. Que yo ya haya diseñado. Directamente de mi computador. O también puedo ir a la página. Pexels.com Y desde acá yo puedo descargar imágenes. Totalmente gratis. Voy a escribir contabilidad. Y mira que tengo imágenes que hablan de este tipo de servicio. Yo le puedo dar clic. Miro cuál me gusta. Y le digo descargar. Y esa imagen la puedo utilizar acá. Desde System puedo importar esa imagen. La importamos. Él se sube al servidor interno. Ten en cuenta que si tú utilizas esto. No necesitas un alojamiento web o hosting. Solo sería para crear tus páginas. Y aquí puedes hacer de todo. Y mira que voy agregando. Y mira cómo se comienza a ver. Voy reemplazando entonces la información. Cada uno de los módulos. Revisemos qué módulos tiene. Al costado izquierdo tenemos. Podemos agregar textos. Podemos agregar tabla de contenido. Podemos agregar módulos de columnas. También por ejemplo podemos agregar. Agregar un formulario o un botón. Mira si yo quisiera agregar un botón de venta. Le digo botón arrastrar. Lo pongo donde yo quiero. Y le pongo. Lo personalizo como yo quiera. Por ejemplo aquí ChatGPT nos decía. Llamados a la acción. Agenda tu consulta gratuita. Por ejemplo. Y yo le digo acá. Clic al botón. Texto del botón. Y mira que comienzo a personalizar cada uno de los módulos. También System te permite. Agregar un producto físico para vender tus productos físicos. Productos digitales. Agregar una imagen video. Agregar un audio. Agregar carruseles de fotos. Agregar comentarios de Facebook. Tú podrías decir. Estos son mis comentarios en Facebook. O que me dejen un comentario. Botón para compartir en ex Twitter. Hacer encuestas. Cuentas regresivas. Imagínate lo siguiente. Digamos que yo ya terminé esto. Aquí voy a borrar este blog. Entonces listo para un desafío. Aquí sería. Listo para tomar nuestro servicio. Listo para transformar la contabilidad de tu negocio. Recuerda que tenemos. Siete días en oferta. Directamente a nuestro servicio. Entonces le digo. Cuenta regresiva. Y yo le puedo decir acá. Me paro encima. Y al costado izquierdo le fijo. Esta oferta termina en. Selecciono el calendario. Y digo termina en. Tantos días. Y selecciono el día. La hora. Y esto se va a comenzar a. Va a comenzar a funcionar. Un contador de cuenta regresiva. Mira lo que yo podría hacer. Cuando expire. Yo podría eliminar la promoción. O agregar una nueva oferta. O hacer que se repita. Todos este tipo de elementos. Nos ayudan a generar. Mayor urgencia en los usuarios. Quiero mostrarte algo. Para terminar aquí el diseño. Que es súper fácil. Recuerda que podemos editar absolutamente todo. Agregar. Borrar. Yo me paro encima. Y voy cambiando los datos. Cambiar las imágenes. El color. El fondo. Todo. Pero también al costado izquierdo. Tenemos algo que se llama bloques. Y ya viene directamente con plantillas de bloques. Entonces imagínate que yo quiero un formulario de registro. Entonces me voy a poner arriba. Me paro aquí. Formularios de registros. Y mira que hay formularios muy bonitos. Lo voy a arrastrar. Y mira. Imagínate comenzar mi página así. El único punto de venta de tu producto o servicio. Llena tus datos para recibir una llamada. O llena tus datos para que nuestro equipo de soporte te contacte. O llena los siguientes datos si quieres acceder al 30% de descuento. Esta información, chicos. Este formulario que fue facilísimo de crear porque hay plantillas de precios para cobrar. Hay plantillas de bienvenida. De banners animados o de banners para que tú los personalices. También tenemos módulos de testimonios. Módulos de presentación del equipo de quien trabaja contigo. Beneficios y más. ¿Qué me pareció brutalísimo, chicos? Que podemos estos botones. Si ya es el botón de comenzar, de comprar. Yo le puedo meter un link para terminar vendiendo con cualquier plataforma. O aquí al interior de System. Yo decirle voy a vender con Mercado Pago. Y vinculo Mercado Pago para que me paguen acá desde mi landing page. Utilizando Mercado Pago. PayPal, Stripe. O si yo quiero es captar los datos de clientes potenciales, chicos. Este formulario. Y miren que lo voy a decir. Arriba Guardar. Digamos que ya terminé. Le digo Guardar. Y le voy a decir. Regresar. Miren acá. Está el botoncito de salir. Y automáticamente él me genera mi página en un dominio gratis. Que yo podría vincular un dominio personalizado a nuestro negocio. Le voy a decir acá. Visualizar página. Y listo. Y listo. Aquí ya tenemos lo que hicimos. Dedicarle unos minutos. Y vas a tener una página brutal. Mira por ejemplo si es con un formulario. Yo le digo Camilo. Mi correo es por ejemplo. Camilo. Arriba. Arriba. Y mi número de teléfono. Automáticamente él le va a sacar las banderitas de cada país. Brutal. O sea, puedes vender servicios en todo el planeta. Y tú puedes utilizar esto para captar datos. Ofrecer promociones. Registros para webinars. Le digo contáctanos. Y dice gracias. Nosotros podríamos personalizar esta página. Ahora. Esos datos tú los vas a recibir dentro del túnel. Donde dice leads. Mira que aquí ya me dice. Camilo llenó los datos. Y si yo entro dentro de Camilo. Va a salir toda la información. Como si fuera un CRM gestor de clientes. Si él se suscribió. Si abrió un correo. Si vio otra página de ventas. Yo tengo en la misma plataforma. El acceso a todo lo que van a hacer mis usuarios. Lo que me va a permitir automatizar el negocio. ¿Cómo sería automatizarlo? Comenzar a ofrecer contenido para atraer muchos usuarios. Y luego comenzar a nutrirlos para venderles. Está brutal chicos. Entonces. Ya teniendo esta información. Nosotros ya tendríamos nuestra landing. Y lo que necesitamos para hacer una campaña. Nosotros entonces. Ahora. ¿Qué haríamos para mover esta página de venta. Y comenzar a vender todos los días por montón. Uno. Lo primero que haríamos es personalizar nuestro dominio. ¿Listo? Al costado derecho. En configuración. Vamos a tener algo que se llama dominios personalizados. Allí tenemos que agregar nuestro dominio. ¿Listo? También te recuerdo que en la parte inferior. Te compartí un link que conseguimos para la comunidad. Donde vas a tener el 40% de descuento en el plan startup. Que está increíble. En vez de pagar 27 dólares al mes. Te va a salir en 16 con nuestro link. ¿Listo? Eso lo conseguimos para toda la comunidad. Y te va a permitir todo esto. Realmente es para que gestiones todo tu negocio. ¿Listo? Ya nosotros teniendo entonces. Ya nuestra página de ventas súper bonita. Vamos a hablar de qué es Facebook Ads. Y cómo crear una campaña que te ayude. O a vender. O a gestionar. A captar leads para tu negocio. Existen diferentes formas en que yo puedo vender en línea, chicos. La primer forma y que es gratis. Es directamente crear tus redes sociales. Crea Instagram, Facebook, YouTube. Y comienza a compartir contenido. No importa si vendes servicios, productos o productos digitales. Lo que estamos viendo te ayuda a vender de todo. Créate un calendario de contenido. Y comparte valor. No información de venta. Sino comparte valor. Esa es la opción gratuita. La opción dos es utilizar Meta Ads. Que es la plataforma directamente de Facebook, Instagram y WhatsApp. Que nos permite hacer publicidad. ¿Qué significa? Nosotros podemos lanzar una imagen o un video. Que es nuestro anuncio de venta. Y le decimos a la plataforma. Quiero que este anuncio lo vean, por ejemplo, en Bogotá. Y que lo vean personas de 20 a 30 años que tienen interés o que tienen empresa y tienen interés en mejorar su contabilidad. Y nosotros podemos comenzar a invertir desde un dólar para mostrar mi anuncio. Que esas personas, cuando vean el anuncio y le den clic, los lleve inmediatamente a nuestra página de ventas. En esta página de ventas ellos van a poder comprar en línea o van a poder llenar el formulario para que tú o tu equipo de ventas lo llamen y se encarguen de venderle, ofrecerle ese producto o servicio. Es la estrategia más efectiva, chicos, en marketing porque ustedes van a tener resultados desde el primer día. Van a vender desde el primer día o conseguir clientes potenciales desde el primer día. Así que vamos a ir a Facebook, chicos. Y para poder crear publicidad al costado izquierdo directamente de Facebook, vemos algo que dice administrador de anuncios. Luego tenemos este botón que dice campañas. Le vamos a dar clic y le vamos a decir crear campaña. Mucha atención. Existen diferentes objetivos para nosotros hacer publicidad en redes sociales. Veámoslo rápidamente. Reconocimiento para aumentar reconocimiento de marca. Tráfico para generar o atraer tráfico a una página de destino. Interacción que me ayudaría para vender solamente, digamos, con mensajes de WhatsApp, de Instagram, de Messenger. Clientes potenciales para crear un formulario para conseguir datos de clientes potenciales. Promoción en la app. Si yo vendo con una aplicación estilo Mercado Libre, Mercado Pago, Amazon. O ventas, chicos. Si yo quiero comenzar a vender o captar datos de forma automatizada. ¿Cuál es el objetivo que te serviría a ti? Si tienes una página web, tienda en línea o landing page. Que es lo que estamos haciendo hoy. Este objetivo de ventas. Para poder, chicos, utilizar este objetivo tenemos que tener lo siguiente. Primero, tenemos que tener un dominio personalizado. ¿Qué significa dominio personalizado? Que sea, por ejemplo, tunegocio.com. El nombre de tuproducto.com. Ese dominio te vale 15 dólares el año. Además, necesitamos crear algo que se llama el pixel y es la tecnología avanzada que nos permite vincular Facebook e Instagram con nuestra página web para captar datos y para saber qué hace cada usuario y es lo que nos va a permitir escalar las ventas. Además de crear el pixel, vamos a tener que verificar nuestro dominio dentro de Facebook e Instagram ads para vincularlo con System o con cualquier página web o tienda en línea. ¿Listo, chicos? Estos son los datos que se deben adelantar. Ya cuando tenemos estos datos, para nosotros poder crear nuestra campaña, vamos a necesitar a lo que nosotros llamamos los creativos. ¿Qué es el creativo? Van a ser imágenes o videos de venta. Entonces, tienes que hacer un video o imágenes o mezclado. Tú puedes decir, voy a hacer, por ejemplo, una imagen y dos videos. Yo te recomiendo, como mínimo, comenzar con 3 a 5 anuncios. ¿Listo? O sea, 3 videos y dos imágenes o 5 videos o 5 imágenes. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el concepto de estos contenidos, chicos? Que ustedes en el video o en la imagen digan cuál es el beneficio, la transformación y por qué ustedes realmente son diferentes. Hablar de la oferta, qué los hace diferentes. Además de las imágenes o videos, necesitamos los textos de venta, que es lo que llamamos copies o copywriting. Y listo. Ya podemos realmente nosotros comenzar nuestra campaña. Así que, estando aquí en el administrador, le diríamos, quiero crear una campaña de ventas. Y existen hoy en día dos tipos de campañas. Las campañas advantage y las campañas manuales. Vamos a hablar de las campañas de ventas. Si tú tienes una tienda en línea, una e-commerce, utiliza la de arriba. En este caso, lo mejor es la de abajo manual. Campaña manual de ventas. Y tenemos aquí directamente cómo nosotros podemos estructurar nuestra campaña. Le vamos a decir primero el nombre de nuestra campaña. Y en la parte inferior nos va a decir cuál es el presupuesto de tu campaña. Nosotros vamos a mantener aquí activo esta función que se llama Advantage. Es una función avanzada que nos permite crear varios conjuntos de anuncios para validar cuál tipo de cliente nos compraría más. Así que yo le digo presupuesto diario. Y yo te recomiendo comenzar de 3 a 10 dólares. 3 si estás en LATAM, Latinoamérica. 10 si estás en Europa o Estados Unidos. Nosotros podemos definir un presupuesto por día o presupuesto total. Y es decir, yo quiero invertir solamente 100 dólares. Y decir, voy a invertir estos 100 dólares en determinada cantidad de tiempo. Es decir, un ejemplo. Quiero invertir estos 100 dólares en 5 días. Del 1 de enero al 7 de enero. Ejemplo, ¿listo? Ya cuando tenemos aquí el presupuesto, seguimos avanzando y le decimos siguiente. Y en la configuración del conjunto de anuncios, aquí le deberíamos decir que vamos a hacer una campaña con nuestro sitio web. Además, que queremos aumentar. Mira lo que nosotros podemos hacer. Conversiones. Que sería la conversión. Un ejemplo. Que nos compren en línea o que llenen el formulario, chicos. Además, seleccionaríamos cuál es nuestro pixel. Y cuál es ese evento de conversión. Y aquí yo ya diría exactamente. O van a ser compras. O van a ser completar registro para leads. Chicos, ya cuando esto está integrado, esto es así en ventas o registro de leads. Luego, el sistema te va a decir, ok, ¿de qué día a qué día va a durar tu campaña? Entonces, tú puedes comenzar con una semana como básico. Y tú le dices, ok, de tal fecha a tal fecha, una semana. La campaña va a comenzar y se va a apagar ese día. Puedes revisar cómo te fue en la campaña. Optimizarla. Pero lo mínimo es una semana tener nuestra campaña. Luego, podemos seleccionar y configurar quién va a ver la campaña, en qué ciudad o en qué país. Además, seleccionar la segmentación. Le podemos decir, yo quiero que mi campaña la vean personas, hombres, mujeres, todos los sexos. De, por ejemplo, 30 años a 51. Y quiero que todas estas personas comienzo a seleccionar intereses. Y es decir, quiero que las personas tengan interés en negocios y además tengan ya un negocio. De esta forma, mi campaña solo la van a ver personas que realmente van a estar interesadas en mi producto o servicio. Que tienen esa necesidad. Listo. Luego le decimos siguiente. Y directamente en anuncio de ventas, nosotros vamos a poder decir, ¿dónde se va a dar mi publicidad? En Facebook y en cuál cuenta de Instagram. Luego podemos decirle, voy a subir imágenes y videos de mi anuncio. Y vamos a cargar las imágenes y los videos, chicos, de nuestro anuncio. Debes tener o imagen o video. Lo seleccionamos. Vamos a publicar nuestro anuncio. Y vamos a agregar los textos de venta. Donde tú vas a hablar de cuál es tu beneficio, los detalles, qué es lo que estás ofreciendo. Si tienes, por ejemplo, envío gratis en productos. Si tienes una consulta gratis. Si tienes garantía. Todos los detalles. Y además del texto principal, que habla de los detalles y beneficios de tu producto, tienes el título. El título va a ser esa palabra principal, ese headline, ese llamado. Cuando yo vea el anuncio, me va a decir de qué es mi producto o yo qué debería hacer o qué me estoy perdiendo. Listo. Ya cuando nosotros tenemos toda esta información, nosotros podemos crear más anuncios. La idea es siempre probar más contenido, más imágenes, más videos para revisar qué nos ayudaría. A conseguir más ventas. Finalmente, donde dice destino, le vamos a decir, ok, ahí yo quiero utilizar directamente mi dominio. O la URL que te está dando gratis. El dominio gratis que te está dando System. Para que cuando una persona le dé clic al anuncio, directamente lo lleve a nuestra página de ventas. Cuéntame en los comentarios. ¿Quieres que profundicemos sobre cómo crear este tipo de campañas para ayudarte a vender con tu página de ventas? Recomendaciones. Enfócate siempre en tu negocio. ¿De cuál es ese beneficio? Transformación. ¿Qué es lo que va a poder conseguir el usuario si compra tu producto o servicio? Y plásmalo en tu página de ventas y en los anuncios en video o imagen para tus campañas. Comienza invirtiendo desde 3 a 10 dólares el día y poco a poco ve aumentando tu presupuesto para ir vendiendo más todos los días o captando más datos de clientes potenciales. Si quieres aprender a crear campañas profesionales de Facebook e Instagram Ads, pues no olvides seguirme en todas las redes sociales donde todos los días compartimos contenido increíble para que tú como emprendedor puedas vender más. También te recomiendo que revises nuestros cursos gratis o nuestros cursos y programas premium o mentorías que incluyen sesiones de soporte, seguimiento, lecciones en vivo, lecciones en línea y mucho más para que vendas más con tu negocio. Finalmente, chicos, no olviden que en la parte, en los detalles de este video, va a haber un link con el 40% de descuento para que se unan a Systems y quieren acceder a todos los beneficios, gestionar y automatizar su negocio. Quiero que me cuentes cómo te pareció este súper tutorial y cuando ya lo hayas terminado, ya hayas llegado hasta este punto, comparte en los comentarios qué hiciste, cómo te fue, para que toda la comunidad vea cómo vas avanzando. Chicos, soy Camilo Barbosa TV. No olvides que si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital, te invito a que te unas al canal, actives la campanita, compartas, dejes un comentario y pues nos veremos en el próximo video, en otro próximo súper tutorial. Chicos, abrazos para todos. Cuéntenme cómo les pareció este súper tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!